que lo tengamos echado con cola por todos los lados lo que vamos a hacer esta es bajarla antes de que se nos seque y le vamos dando movilidad vamos a hacer es poco a poco lo vamos sacando con cuidado de que no se nos ha ganado y una vez que lo tengamos así tipo cacharrondo lo dejaremos secar bien para para poder seguir haciendo lo demás y así nos ha quedado vamos a hacer las ruedecitas y lo que vamos a hacer es la parte más estrecha como hemos hecho antes la aplastamos y lo dejamos liso yo me voy a ayudar con una barra de pegamento os podéis ayudar con una barra de pegamento con uno de estos de pintarte las uñas también os vale el pegamento lo que haremos es enrollarlo poquito a poco así hecha le echaremos una un poquito de pegamento de silicona y lo pegaremos tengamos pegado lo que vamos a hacer es sacarlo y para ayudarnos podemos poner la pinza ahí donde lo hemos pegado pero este se queda sujeto y vamos a necesitar muchas más bolitas ruedecitas de estas así que vamos a hacer más pues ya lo tenemos seco mirad y hemos hecho unos cuantos de unas cuantas ruedecitas y ahora lo que vamos a hacer es pegarlas aquí una detrás de otra haciendo la forma del círculo cuando hayamos pegado la siguiente lo que vamos a hacer es echarle silicona por aquí en el medio y la juntamos y vamos a ir haciendo lo mismo con todas hasta terminar la primera vuelta del círculo cuando llevemos la mitad o así más o menos lo que vamos a hacer en vez de pegarlas por abajo la vamos a pegar por el lado las tres que nos quedan y así luego nos cuadrará bien aquí abajo pues ya las tenemos pegadas como os he dicho por el lado y ahora si a un caso no nos coge lo que vamos a hacer es aplastar un poquito aquí y estos circulitos para que así nos coja mejor y ya lo pegamos por abajo y lo dejamos secar vamos a seguir pegando ruedecitas por arriba esta la vamos a pegar un poquito más inclinadas para afuera como lo hemos hecho en la parte anterior iremos pegando aquí en el medio y luego lo juntaremos le echamos un poquito de pegamento en el medio aquí y lo pegamos lo hemos pegado mirad como nos ha quedado y ahora lo que vamos a hacer es lo que hemos hecho al principio cuando hemos hecho esta base de aquí abajo pero sin agacharla para hacer la tapadera de nuestro cofrecito cajita vamos a hacer la base esa que os he dicho que hicimos al principio aplastamos el tubito este de periódico que hemos hecho antes lo aplastamos de la punta más estrecha y con ayuda de nuestro pincho nuestro palito de madera vamos a echar aquí un poquito de cola y lo vamos enrollando para adentro le vamos echando cola aquí de vez en cuando en el palo para que se vaya pegando cuando ya nos quedamos sin palito lo que vamos a hacer es meterle otro como antes el sitio más estrecho el más pequeñito pues se le une así lo metemos y va adentro unido y ahora lo que vamos a hacer es seguir con nuestro redondal y lo vamos haciendo hasta conseguir otra pieza con más o menos como la de abajo otro redondal igual así de grande y para terminar le vamos a echar cola a todo el palito que nos queda y vamos a ir enrollando así así después lo hayamos enrollado le vamos a poner una pieza para que sujete bien y ahora lo que vamos a hacer es un enganche para cogerlo aquí arriba vamos a hacer lo mismo que esto pero mucho más chiquitino como ya sabéis hacerlo ya os explico los pasos lo voy a hacer yo y ahora os lo enseño hemos hecho el círculo que os he dicho para ponerlo ahora aquí para coger y levantarlo y abrirlo le he dado forma aquí arriba igual que hemos hecho al principio para allá abajo y ahora lo que voy a hacer es echarle cola por todo esto y lo dejaré secar para que se quede todo duro y luego una vez que esté seco ya lo pintaremos del color que queráis o lo podéis dejar así que así también queda muy mono y ahora pegaremos esto aquí en el medio veis que mono que queda ya se nos ha secado el círculo ahora lo que vamos a hacer es lo vamos a pegar así ya lo hemos pegado habéis visto que original y ahora pues vamos a echarle la cola que os he dicho y luego lo pintaré de naranjo o de blanco no sé todavía de qué color pues así nos ha quedado nuestro cofrecito acabado mirad espero que os haya gustado lo podéis pintar del color que queráis yo aquí le metí unos dulces bueno unos dulces unos caramelos y unos chicles y nada espero que os haya gustado darle a me gusta si os ha gustado y suscribiros a mi canal que tengo muchas más manualidades y más que voy a hacer porque ahora estoy empezando también tengo otro canal que tiene muchas más manualidades por ejemplo como esta que es una hucha con un globo y con las patas de cartón de huevo que es un cerdito mirad que original y tiene también para sacar el dinerito si lo queréis ver os invito a verlo pues nada que nos vemos a la próxima que tengan un buen día chao y y y y y y y y